Para tener la digitalización también de los periódicos que tenemos en esta biblioteca, estas fotos están custodiadas por la unidad de museos municipales, que entonces es un trabajo integral de lo que es la dirección de turismo y espacios culturales. El Archivo Histórico Digital del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz reúne más de 10 mil fotografías digitalizadas y descritas, imágenes que están disponibles a un clic para iniciar investigaciones. Vamos a tener QLs en todas las bibliotecas para que puedan hacer las consultas y en todos los espacios culturales, pero también a través del link www.archivohistoricolapaz.com ya está disponible, está dentro del dominio del Gobierno Municipal de La Paz y empiecen a descubrir los tesoros que ahora están al alcance de cada unidad. A un clic de distancia se encuentran 10 mil 500 imágenes de la colección fotográfica de Julio Cordero, comprendidas entre 1825 y 1950, y de Gastón Velasco desde 1905 y 2012, forman parte del repositorio digital de la municipalidad. Este está compuesto por colecciones fotográficas, enero gráficas y fondos documentales, pero para esta ocasión nos hemos enfocado únicamente en lo que es la colección fotográfica. El Archivo Histórico Digital está compuesto por colecciones fotográficas, enero gráficas y fondos documentales. Hasta noviembre se espera llegar a digitalizar un total de 42 mil imágenes.